El día de hoy, perdón, bienvenido, bienvenido Oscar, bienvenido Moreñito, ahí está pasando señoras y señores, un valor de mil ochocientos pesos, podemos mostrar chaparrito de oro a las chaparreras para que la vea la gente, por favor, donde están las chaparreras, para que la gente vaya viendo que es lo que se van a ganar, primer lugar chaparreras, segundo lugar, unos botines que regalan una damita de Puebla, tercer y cuarto lugar. El día de hoy, perdón, bienvenido, 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 bienvenido ¡Vaya al reparo! ¡Y ahí lo llama! ¡Ahí lo tiene el señor! ¡Y al mande el corte del hijo! ¡Esto lo busca en la palabra! ¡Agua! ¡Agua sí, pensado! ¡Agua, María, buenísimo hombre! ¡Ese le da la mano, por favor! ¡Ese le da la mano, siempre! ¡Vaya ejemplo, señora! ¡Si me lo vuelan a hacer! ¡¿Dónde está? ¡Le tiene esa raíz! ¡Lága está! ¡Vaya al reparo! ¡Y ahí lo llama! ¡Ahí lo tiene el señor! ¡Diamante, corte del hijo! ¡Esto lo busca en la palabra! ¡Agua sí, pensado! ¡Agua, María, buenísimo hombre! ¡Ese le da la mano, por favor! Primer lugar, Rancho Cernuquitas, Toro, Diamante, Quintete, ahí está. La morenita del siglo, felicidades, muchachos. Cuéntenle el dinero. Gracias, felicidades, mi morenito. Gracias a todos los ganaderos. Tenemos un compromiso allá en Tenango. Ya está hecho y pactado el compromiso, muchachos. Los ganaderos en Tenango habrá 50 mil pesos, 40 mil en premios. Y de a mil pesos a los ganaderos que no califiquen. Perfecto. ¡Felicidades y nos vemos ahora sí, ingeniero! ¡Echa lo que quieras, haz lo que quieras, Pablo! ¡Vámonos! ¡Échale, Benji! ¡Vámonos! 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 Gracias.